SpaceX ha encendido todos los motores de Starship número 20. La tripulación de la misión Crew-2 ha vuelto a la Tierra amerizando en su cápsula Crew-Dragon. Durante la caída, un paracaídas tuvo una apertura atrasada. El Falcon 9 ha lanzado a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional en la misión Crew-3. Así ha sido el aterrizaje. SpaceX también ha realizado otro lanzamiento de satélites Starlink. Esta es la nueva terminal rectangular que han diseñado para los servicios Starlink. Spin Launch ha realizado su primera prueba suborbital en la versión pequeña de su lanzador. Pretenden lanzar cargas a órbita girándolas a altísimas velocidades en una cámara de vacío y lanzándolas al espacio. Elon Musk opina que esto estaría muy bien para la Luna. Pero sin embargo, en la Tierra la atmósfera es muy densa. La NASA anuncia que el alunizaje de 2024 seguramente se retrase a 2025 debido a siete meses de retrasos legales. Los dos segmentos del siguiente Super Heavy han sido terminados. Solo queda unirlos para terminar a Super Heavy número 5. Los dos tanques de la siguiente Starship han sido juntados. Su morro también ha sido terminado. ¿Cuándo creéis que ensamblarán estos dos segmentos y terminarán a Starship número 21? SpaceX sigue avanzando rápidamente en la construcción de la nueva bahía vertical. El equipo de SpaceX ha estado instalando los cables que pasan por las enormes poleas de la torre de lanzamiento. Estos en un futuro moverán el brazo de recogida orbital hacia arriba y hacia abajo. Super Heavy número 4 ha recibido dos nuevos motores Raptor. SpaceX los ha instalado. Con lo cual ya tiene todos sus 29 motores listos. Lo primero que ha hecho Starship número 20 esta semana es realizar una prueba pre-ignición estática. Tras esto Starship número 20 encendió todos sus seis motores Raptor durante unos dos segundos. Elon Musk tuiteó que todo fue perfecto. Sin embargo, parece ser que durante la ignición estática se cayeron un montón de losetas de protección térmica.